Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se conectan desde diferentes países de la región. Yo soy Ivania Murillo y junto a mi compañero Roberto López vamos a ser los anfitriones de este evento. Además, déjame decirte, Roberto, que hemos elegido el mejor día para este lanzamiento, porque hoy es el Día Internacional de las Personas que Trabajamos en el Área de Recursos Humanos. ¿Cómo estás allá en San Salvador, Roberto? Yo te saludo desde Costa Rica. Bien, todo bien. Gracias, gracias, Iván, y bienvenidos a todos a este lanzamiento de este servicio que estamos poniendo en marcha oficialmente a partir de esta fecha, pero pues ya en los últimos meses hemos empezado a trabajar ya algunos proyectos, ya que nuestra visión y propósito es conectar a Latinoamérica con el mejor talento a demanda. Así que, Eva, si querés, arrancamos para contarles a todos los que están puntualmente acá sobre de qué va. Bueno, y felicidades a la gente que nos conecta que están en el Área de Recursos Humanos, pero también sabemos que hay gerentes, personas que trabajan en el Área de Comunicación, Responsabilidad Social. Bueno, bienvenidos a todos y por ahí veo muchos nombres conocidos. Entonces, como bien les comentaba Roberto, hemos venido desde hace algunos meses trabajando en este servicio. Hemos validado tanto con el talento como con nuestras empresas clientes, si esto que empezamos, Roberto, desde el año pasado a darle vueltas hace sentido. Y hoy les queremos ya pues oficialmente comunicar que estamos live, estamos listos para arrancar. Entonces, ¿por qué hace sentido lo que nosotros llamamos talent as a service? Para ninguna de las personas que estamos en el panel, es un secreto que estamos en un problema creciente de talento. Y algo que se puede convertir en un cuello de botella para nuestras organizaciones. Cada vez nosotros que nos dedicamos a estar con los clientes, entrevistando talento, o estar escuchando también las necesidades que tienen las organizaciones, cada vez es, Roberto, más la frase de no encuentro talento. La famosa llamada escasez de talento. Y estos son algunos datos que lo respaldan. El 31% de la fuerza laboral de Latinoamérica se siente atraída por la geek economy. El 90% de las personas que desempeñamos roles de liderazgo al C-Levo consideran que las plataformas similares a talent as a service son el centro de la capacidad para competir en el futuro. Y las empresas referentes en el mercado, cuando escuchamos hablar de grandes nombres de empresas, ya están utilizando como un modelo similar a talent as a service, talento a demanda, y miden además sus resultados con base al uso que le estamos dando a ese talento. Totalmente. Esto que les está contando Iva, pues, nos lleva a esta pregunta que es crucial, vea, y que aquí hemos puesto en negrita los tres issues que hacen ese problema de botella. La pregunta que se hacen actualmente los CEOs y los heads de HR, los equipos de HR es, ¿cómo puedo encontrar talento? Ese es el primer reto. Con las habilidades adecuadas, segundo reto, para hacer un trabajo correcto en el momento adecuado. Ese es como el big scope del escenario que nos estamos enfrentando en actualidad. Y si pudiéramos agregarle otra negrita, Roberto, en el menor tiempo posible, porque además es algo que todas las empresas nos vemos enfrentadas. Entonces, están pasando muchas cosas muy rápido y al mismo tiempo. Si lo vemos, hace un año, Roberto, estábamos hablando de otras cosas. Estábamos hablando de qué iba a pasar en el mercado, si tenía que despedir personal, si iba a tener que cambiar mis esquemas de compensación variable, si nos movíamos a trabajar a la casa o no. Hoy, un año después, parece que ya eso, en alguno de los casos, no es que sea un tema resuelto, pero es un tema ya del día a día. Ahora es cómo puedo encontrar talento, como decías vos, en el momento adecuado para hacer el trabajo adecuado. Y además de eso, la vida media de las habilidades se está reduciendo rápidamente. Y esto no solamente es relacionado con las personas que se desempeñan en áreas de la tecnología. En general, cada vez, todas las personas que tenemos que poner nuestras habilidades al servicio de otros, vemos cómo nos tenemos que estar actualizando y de repente aprendí algo y ya eso nos sirve más. O ya pasa de ser un plus a ser un must. Y eso lo vemos también constantemente en las conversaciones que tenemos con nuestras empresas clientes, donde dicen, no encuentro, no tengo tiempo para formar, no tengo el presupuesto para formar a la gente, y los que eran muy buenos antes, de repente, ya no tienen las competencias que los nuevos roles en las empresas requieren. Estas son apenas algunas de las preocupaciones. Otra preocupación más que escuchamos con muchísima frecuencia es cómo puedo hacer más con menos. Para nadie es un secreto también que los presupuestos designados a todo el tema de desarrollo de habilidades, y en general a todo el tema de talento, se ha visto altamente impactante. Entonces, ¿cómo puedo, con los pocos o muchos recursos que tengo, dependiendo de dónde lo veas, ejecutar los proyectos o las acciones estratégicas que forman parte de mi organización? Totalmente. Y ahora, pues, si esto ya venía siendo una tendencia antes de la pandemia, después de pandemia, que ahora los equipos son más ligeros, con un trabajo líquido, que quiere decir que se tienen que adaptar, que a lo mejor antes teníamos a cuatro personas haciendo distintas tareas, y ahora, pues, es una sola persona dedicada a esto. Creo yo que el tema de la eficiencia pasa también por entender cómo podemos hacer más con el talento que nosotros tenemos actualmente. Y bueno, otro tema también es los cambios demográficos, los cambios generacionales, los cambios culturales, también en muchos de nuestros países de Latinoamérica, el envejecimiento. Es claro que estamos viviendo más, no necesariamente estamos viviendo de una forma más saludable, pero estamos viviendo más años, y además de eso, la tasa de natalidad viene, en la mayoría de los países, en un claro decrecimiento. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que ser, que las personas que eventualmente trabajaban hasta los 60 años, en algunos países se pensionan, inclusive antes, en Costa Rica nos están aumentando hasta los 65 años, y la edad para pensionarse es, bueno, tengo este talento, que es necesario, porque no va a haber tanta fuente nueva, porque las mujeres o las familias, las parejas están optando por tener menos hijos, bueno, entonces, ¿cómo hago para mejorar las capacidades de mi organización si internamente el talento con el que tengo no puede responder a esa necesidad? Y ahora, también, además, hemos dejado de hablar de el perfil del puesto. Cada vez más, las organizaciones empiezan a hablar de el rol, empiezan a hablar de la tarea que debe de ser resuelta, y no necesariamente del puesto. Como bien lo decías, Roberto, las organizaciones no necesariamente siguen siendo tan jerárquicas como antes, sino que además es más frecuente el trabajar en redes colaborativas donde en algún momento te puedo estar reportando a vos, en algún otro momento yo soy la líder del proyecto, en algún momento somos peers, y esa flexibilidad que debe de haber en las organizaciones también forma parte pues de esta nueva coyuntura que estamos viviendo. Totalmente. Y bueno, créanme que esto que les estamos proyectando en la pantalla fue algo que si bien es cierto en los 11 años que yo tengo en la firma es frecuente escuchar Ivania me cancelaron el presupuesto, Ivania esa plaza quedó congelada, pues el año pasado y aún lo que llevamos del 2021 sigue siendo una constante en el discurso de nuestros clientes. Tengo 7 plazas activas de las cuales tampoco encuentro el talento, Roberto, eso es pasa que nos dicen mira Ivania nos llaman y nos dicen ustedes la tercera empresa de reclutamiento que yo estoy buscando para que nos resuelvan este tema de esta vacante y a veces yo les digo bueno, realmente dudo de que la incompetencia sea de mis competidores valga el juego de palabras porque no creo realmente que dos buenas empresas como las que has trabajado no hayan sido capaces de encontrarse ese talento. Puede haber claramente un tema de escasez de talento en el mercado pero por otro lado la plaza quedó congelada no sé si me la van a reactivar en el nuevo periodo fiscal pero tengo 20 proyectos ongoing tengo 20 proyectos que necesitan salir sí o sí y eso también es algo frecuente entonces ¿quiénes somos? Nosotros a los que ya nos conocen somos el grupo Searching tenemos 25 años ya casi 26 el próximo mes de noviembre y actualmente operamos con oficinas directas en 10 países de la región México todo Centroamérica República Dominicana Colombia y Ecuador e hice la salvedad de oficinas directas porque realmente ahorita estamos reclutando para cualquier país que el cliente nos lo demande justo hoy tuvimos una una necesidad de una de una persona que va a estar contratada en algún país de Latinoamérica trabajando para Estados Unidos estamos buscando también personas en Chile Perú Argentina así que bueno todas las chicas que ustedes ven ahí cada una de ellas es nuestra socia y nuestra gerente en cada uno de los países que operamos y el equipo de Red Sofa dirigido por mi compañero Roberto López ¿qué hacemos nosotros? ¿cuál es nuestro papel en este en este nuevo producto o servicio de Talent as a Service? bueno todas las gerentes de Search tenemos una doble doble o triple o más sombreros pero hay dos que desempeñamos con este pues en nuestro día a día uno de ellos es estar con nuestros clientes entender qué es lo que el cliente necesita qué es lo que le está costando encontrar cuál es el proyecto que debe ser ejecutado qué le está doliendo al cliente pero por otro lado y este es uno de los trabajos que más me gusta estamos con el talento día a día estamos con las personas que una dice wow esta persona la tiene que conocer la empresa tal yo tengo que conectar a este talento con este otro talento porque definitivamente se tienen que conocer entonces vamos a hacer nosotras a través del equipo que tenemos en los diferentes países de latinoamérica las responsables por un lado de entender la necesidad del cliente y por otro lado de encontrar el talento adecuado para resolver la necesidad de ese cliente totalmente y parte de lo que de lo que hemos estado haciendo en estos en estos últimos cuatro o cinco meses es platicando con distintos directores de talento humano y CEOs de compañías porque empezamos a ver que la recurrencia de esta conversación que les mostrábamos que decían tengo siete plazas de las cuales tengo ocho ocho plazas que están congeladas pero tengo veinte proyectos que no me avanzan descubrimos algunos insights que se los queremos compartir a todos ustedes y que a lo mejor pues ustedes se pueden sentir identificados con algunos de estos el primero es que nos decían a veces hay talento que yo ni lo volteo a ver porque sé que jamás lo pudiera pagar es como decir en el fútbol yo en la vida me voy a poder cruzar por la mente que voy a poder contratar a Cristiano Ronaldo o a Messi para mi equipo de segunda división pero lo que estamos haciendo de Talent as a Service es preguntarnos a ver a lo mejor no lo puedes pagar al cien por ciento del tiempo ese talento pero qué pasa si pudiéramos tenerlo el cinco por ciento de su tiempo a lo mejor ese cinco por ciento de su tiempo es suficiente para poder ejecutar el proyecto y así ayudarme a subir de categoría así ayudarme a subir de nivel definitivamente las empresas están cansadas de la figura del consultor esa figura del consultor que dice que los contratan por una millonada de dólares y al final llegan a las empresas y cuando llegan a las empresas es más un rol de diagnóstico en donde el entregable final es más problemas en lugar de solucionar el por qué llegó a la compañía entonces lo que nosotros estamos buscando con esta red de top talents no es una figura de consultores sino una figura de intermanagers o de top ejecutivos que puedan directamente trabajar proyectos que tengan alcances claros con tiempos estipulados y con costos claros para que al final nos enfoquemos a completar la tarea y el proyecto que se está planteando también muchas veces lo que pasa es que las empresas dicen necesito algo pero no sé qué es lo que exactamente necesito y muchas veces cuando las plazas se prolongan demasiado tiempo o no se logra encontrar ese talento es porque a veces hay un desconocimiento de cuál es el trabajo final que se está buscando y durante este periodo ha sido súper enriquecedor tanto el ejercicio para nosotros como Grupo Searching en no solamente ir nosotros como Headhunters sino también acompañarnos de talentos que a lo mejor entienden muchísimo por lejos la industria o han experimentado en carne propia un proyecto similar y son ellos mismos los que ayudan a moldear la necesidad y así mismo también a definir cuál es el proyecto que se están ejecutando también otra cosa que nos dicen es que no confían en cualquier persona para su empresa y es ahí donde nosotros estamos entrando como Grupo Searching a ser ese tercer validador sabemos que ahora LinkedIn los CVs aguantan con todo certificaciones hay de todo tipo en internet pero no hay nada más valioso que alguien que meta las manos al fuego por ti y digan Ivania hace ABC y yo lo tengo validado y tengo a tres cuatro cinco personas que saben que lo que está diciendo Ivania es cierto entonces el rol de nosotros acá es entender la necesidad que tienen los proyectos que tienen que pueden ser de una semana dos semanas meses conectarlos con el mejor talento y que las empresas tengan la seguridad que esa persona con la que las estamos conectando pues tienen el criterio y la autoridad para poder ejecutarlos también nos dicen bueno que hay momentos en los que no quieren contratar plazas fijas sobre todo en épocas de incertidumbre pero a lo mejor ejecutar proyectos pueden servir para también definir cuál es el rol que finalmente se va a estipular para esa plaza fija así que nosotros hemos si me permite Roberto uno más uno más otro insight más que no lo escribimos pero que lo hemos escuchado en los últimos meses es no tengo tiempo para capacitar necesito que alguien de mi equipo desarrolle un conocimiento una habilidad que sea capaz de hacer un trabajo pero no lo puedo mandar a una certificación no me alcanza el presupuesto o quiero como decíamos antes que esa persona desarrolle esa habilidad en el menor tiempo posible entonces algunos clientes también están utilizando el modelo de TAS para un training este digamos en vivo vamos a decirlo así o también para ejecutar procesos de mentoring por horas o a un tiempo definido totalmente y eso lo que hace es que acelera la curva de aprendizaje pues no es lo mismo esperar formar también a alguien a que venga alguien externo que ya ha trabajado un proyecto similar y que eso pues ayuda también a que las cosas sean muchísimo más rápidas entonces este es un poquito el manifiesto de la comunidad de la red que nosotros estamos creando esta red de top profesionales a nivel latinoamérica y es que somos una comunidad de profesionales que nos une las ganas de trabajar con excelencia aportar lo que sabemos y aprender de todos somos una comunidad donde podemos compartir nuestra experiencia para co-crear liderar y ejecutar con otros talentos proyectos que van a generar grandes resultados para las empresas de latinoamérica nos diferenciamos por nuestra reputación validada ganada por años de trabajo y por nuestra calidad humana y profesional y detrás de cada uno de los talentos hay un recorrido único y con el mismo una forma distinta de ver el mundo y los negocios definitivamente amamos el camino recorrido disfrutamos innovar y nos entusiasma trabajar nuevos retos allá donde podamos generar valor así que dentro de toda esta comunidad nosotros la estamos tangibilizando dentro de un portal que es task.redsofa.global siempre de grupo searching en donde ustedes van a poder tener acceso a todo este talento de primer nivel en donde van a poder no solamente definir one on ones con ellos o productos específicos sino que también vamos a poder levantar proyectos en conjunto nosotros creemos firmemente en que el talento atrae talento y no se imaginan la cantidad de experiencias que hemos tenido en este corto tiempo que hemos estado haciendo beta testing de la cantidad de talento de primer nivel y el impacto que se puede ahora generar en muchísimo menos tiempo generando y formando parte de esta red como es talent as a service entonces a quienes tenemos dentro de talent as a service tenemos perfiles comerciales perfiles de negocios de innovación de marketing de talento humano de human behavior de project manager de operaciones de supply chain etcétera estamos creando una comunidad validada que sea este pool de talentos listos para empezar a trabajar proyectos que ustedes tengan estancados o tengan a punto de empezar a ejecutarlos dentro de las compañías también este es un ejemplo de los perfiles que ustedes van a poder ver ustedes no solamente van a poder trabajar directamente con Ibania trabajar directamente con Raúl Barnechea con Rafa Zanabria etcétera sino que también ustedes van a poder conocer sus perfiles y desde sus mismas plataformas van a conocer algún tipo de contenido o reservar one on ones con ellos de tal manera que esto nos pueda servir para poder tener también un contacto inmediato y más productivo con cada uno de ellos también algo importante que les queremos comentar es cómo pueden las empresas sacarle el máximo provecho a talent as a service y es que el punto aquí más importante es lograr dividir el trabajo por componentes que sean súper definidos es decir trabajar por proyectos para que puedan fácilmente entregarse a talento externo que es lo que nosotros hemos visto que hay dos tipos de empresas actualmente en el mercado están las empresas que tienen una ruta de proyectos súper claras y que para ellos es muchísimo más fácil pues sumarse a talent as a service porque dicen bueno tengo este proyecto de business intelligence entonces quiero llegar del punto A al punto Z conectamos con el talento correcto y empezamos a ejecutar el proyecto pero sabemos que hay ocasiones en donde las empresas aún no tienen definido el proyecto y por eso nosotros también nos estamos involucrando en este proceso previo que este proceso previo es acompañamos nosotros como grupo Searching a la empresa pero también invitamos al talento que tiene la experiencia para en conjunto levantar y definir el proyecto de tal forma que ustedes también puedan empezar a crear toda esta cultura de proyectos dentro de la compañía mucho se ha estado hablando iba en los últimos meses años del tema de la transformación digital pero si hay algo que es cierto yo puedo tener el mejor software puedo tener el equipo más tecnológico pero si detrás de esta transformación digital no hay una transformación de talento o la forma de ejecutar y de manejar las skills pues la transformación digital va a ser meramente un proyecto bonito en un PowerPoint con un software ya instalado entonces creemos firmemente que la transformación digital pasa y requiere por la transformación del talento y aquí tenemos cinco recomendaciones que queremos hacer y después pues abrirle preguntas al público para poderlas ir comentando que dice el Harvard Business Review para poder generar esta transformación de talento el primero es que nosotros tenemos que aprender a remodelar la cultura que quiere decir que actualmente hay una en Latinoamérica hay una una constante que hemos visto y es que cuando hay un talento que tiene un problema un problema en específico busca sí o sí cómo solucionar y a veces en ese intentar de ser todólogo el resultado al que se llega es un proyecto en donde se invirtió muchísima plata pero no necesariamente se obtuvieron los resultados que se estaban buscando entonces el Harvard Business Review aquí dice que al remodelar la cultura nosotros tenemos que enseñar también a nuestros talentos a nuestros colaboradores aprender a levantar la mano y decir hey aquí necesitamos ayuda y necesitar ayuda de un especialista para no para invertir o gastar más dinero sino para evitar que se ejecute un proyecto de manera errónea aquí iba si me querés ir complementando me va diciendo el el segundo punto es que nosotros tenemos que repensar también la propuesta de valor de nuestro empleado todas las empresas sueñan con agilidad sueñan con el famoso agilismo con trabajos que sean de manera remota en simultáneo etcétera pero a lo mejor cuando se presenta un programa como el Talent as a Service dentro de nuestras compañías puede existir algún tipo de recelo o que mis talentos puedan pensar que bueno este viene a quitarme el puesto y no es así o sea en realidad aquí el objetivo es cómo yo le puedo ofrecer al talento correcto para llevar a la empresa al siguiente nivel y no para llegar a fomentar una cultura de cerrucharse el piso o cosas así Ivana si querés decir algo ahí creo que vas súper bien perfecto el tercer punto que es el que les comentaba y yo creo que desde HR se empieza a ver que este es uno de los factores más importantes es empezar a reorganizar el trabajo por componentes es decir crear una cultura de proyecto ya no ver puestos ya no ver o quebrarse tanto la cabeza en estos nombres sofisticados de posiciones o en el tipo decía que va a tener este topo ejecutivo sino tenemos que entender cuáles son los objetivos y tenemos que entender cuál es la tarea que al final del día se quiere completar porque de esa manera vamos a simplificar uno las gestiones que tenemos y también vamos a simplificar también posiciones o plazas que a lo mejor están sobresaturadas y que fácilmente se pueden empezar a trabajar por células o se pueden empezar a complementar con talento de afuera y para poder determinar si necesito talento de afuera es importante hacer un inventario de las skills las empresas más destacadas de latinoamérica dentro de su léxico dentro de su lenguaje empiezan a utilizar las palabras de el inventario de skills que yo tengo internamente ya no hablan tanto de tengo tantos colaboradores sino tengo tantos colaboradores y este es mi inventario de skills porque eso es lo que a mí me permite decir ok estas son las habilidades que yo tengo internamente y al identificarlas me sirve también para identificar cuáles son las que yo puedo tercerizar y entonces ahí yo entro en un camino que tiene dos salidas vengo o contrato a alguien que a lo mejor me puede resultar caro o puedo hacer un beta testing trayendo a alguien de afuera que me pueda ejecutar un proyecto y me dé una visión y una claridad de cuáles son los perfiles que tengo que traer posterior a ese proyecto levantado y finalmente la quinta Roberto también es que las organizaciones dejaron de hablar de profesiones antes era como el psicólogo la psicóloga solamente estaba en las organizaciones en el área de recursos humanos ahora vemos o el comunicador estaba en marketing bueno vos sos del área de comunicación y diriges una empresa yo soy psicóloga y dirijo una empresa entonces también ese skill precisamente va más allá de que la organización nos diga necesito una ingeniera o necesito un contador sino realmente cuál es el skill set que tengo y de qué carezco también ¿no? totalmente y al final ahí es donde uno puede encontrar una forma fácil de solucionar un problema que a lo mejor no es una persona sino que es aprender a trabajar por células y así es más fácil poder ejecutarlo los proyectos y la quinta recomendación para entrar dentro de todo este proceso de transformación de talento es también que tenemos que repensar y recablar todas las políticas y procesos que tenemos internamente es decir tenemos que simplificar procesos internos tenemos que abrirnos a nuevas formas de ejecutar porque subirse este tipo de plataformas es a lo mejor empezar a replantearse si los formatos de compras o los formatos que nosotros tenemos actualmente de pago son los que van a facilitarme evitar este cuello de botella estratégico del que nosotros estábamos hablando al inicio hay un caso puntual de Unilever en Estados Unidos cuando se estaban subiendo todo esto de la guía economy donde el director de talento humano dijo ok si yo realmente quiero ser ágil no puedo seguir con los procesos que tengo internamente entonces desde él mismo nace una forma para replantearse y recablear los procesos para poder empezar a trabajar y traer este pool de talentos que sea más fácil empezar a ejecutar y es como esta frase de Nelson Mandela que nosotros decíamos antes era imposible poder tener este talento y ahora lo que estamos haciendo es democratizando el talento a lo mejor pequeñas medianas empresas o empresas que no tienen grandes presupuestos jamás se hubiesen cruzado por la mente poder tener un ex VP de Porter & Gamble o alguien con un gran seniority para poder ejecutar un proyecto y ahora bajo este formato de talent as a service nosotros lo estamos haciendo realidad y sabemos que pues tiene un enorme potencial porque desde ya tenemos un modelo de trabajo y antes del lanzamiento pues ya estamos trabajando alrededor de 15 proyectos ongoing que sin la intención directamente de ventas cuando nosotros íbamos a validar el modelo ahí mismo surgían las oportunidades y ahí conectábamos al talento así que ya nos permite estar trabajando más de 15 proyectos previo al lanzamiento ¿cuál es la modalidad de trabajo con la que nosotros también plantear desde el lado del talento que nos encontramos una persona que admiro muchísimo que tiene un rol de dirección de recursos humanos en una organización me decía Iva a mí me encantaría dedicar ocho horas a la semana a talent as a service por dos motivos uno porque no me cae no me cae mal el ingreso de más lo voy a ver como un fondo de ahorro pero además porque siempre he tenido la intención de trabajar en giros de negocios distintos a los que mi carrera me ha permitido estar entonces él siempre ha estado en compañía de tecnología y le encantaría conocer de pharma de consumo masivo de banca entonces es una forma de también diversificar el conocimiento del lado del talento y aportar como decías vos esa democratización del talento aportar a otras organizaciones dentro o fuera del país en el que decides totalmente totalmente y el modelo de TAS la sigla es talent as a service detrás de esto también está nuestro modelo de trabajo que es tiempo alcance y costos ¿verdad? nosotros vamos a manejarnos bajo esta modalidad que es primero entender cuáles son los alcances que tiene la compañía porque nuestra intención no es quedarnos de manera indefinida trabajando con la empresa y tener fees interminables sino ok definamos cuáles son los alcances para que en conjunto al talento definamos en tiempo y costos cómo lo vamos a ejecutar cómo nosotros estamos ejecutando todos estos procesos de talent as a service primero tenemos el contacto con el cliente que en este caso son las empresas posteriormente dimensionamos los alcances del proyecto hacemos un levantamiento de brief identificamos él o los talentos que pueden ejecutar ese proyecto presentamos las opciones de talentos para el proyecto y finalmente el talento ya presenta la propuesta incluyendo tiempos alcances y costos y así nosotros empezamos a ejecutarlas ahora qué proyectos nosotros estamos ya trabajando ongoing y también pues para abrirles un poquito la mente del tipo de proyectos con el que pueden empezar a sumarse a talent as a service estamos trabajando programas de clima y cultura organizacional con ex vicepresidentes de talento humano de primer nivel en donde pues detrás de su espalda tienen 100 casos similares de clima y cultura organizacional tenemos también reestructuraciones financieras estamos trabajando también programas de power bi de business intelligence estamos también como decía Ivania tenemos top talents que están teniendo participaciones puntuales en juntas directivas muchas veces tenemos estas reuniones de juntas directivas donde decimos no aquí en esta necesitamos traer a alguien que haya tenido la expertise y dentro de talent as a service tenemos este portafolio de talentos que han pasado por alguno de sus proyectos y que pueden participar durante dos horas y seguramente evitar inversiones innecesarias o posibles vías erróneas que se puedan tomar dentro de todos estos proyectos también estamos trabajando planificaciones estratégicas estrategias de social listening de la parte de marketing proyectos de transformación digital proyectos de revenue assurance expansión de negocios ya sea en otros países en donde tenemos a alguien comercial que conoce muy bien el mercado de X país y pues con él se puede empezar a hacer todo el trabajo de business development o levantamiento también de 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 la franquicia o nuevos establecimientos de distribución que tenemos un proyecto de esa manera también pues el otro día hablábamos con alguien que tenía una planta subutilizada y que no encontraba en la plaza conectamos rápidamente un talento especialista en eso y ya estamos trabajando bajo ese proyecto entonces la idea de de talent as a service es comentarles que tenemos un pool amplio inicial ¿verdad? porque la idea es que esta red pueda ir creciendo en donde ustedes van a tener este talento on demand dispuestos a trabajar los proyectos que ustedes tienen pero sobre todo que ustedes pueden tener la confianza que han sido validados por el grupo Searching y que a muchos de ellos Search les ha venido manejando la carrera desde hace 15 20 años y y que pues son lo que son el día de hoy pues gracias a la experiencia que ellos han ido adquiriendo a lo largo de este tiempo así que la invitación que les queremos hacer es nos encantaría conocer los proyectos que ustedes tienen dentro de sus empresas para poder conectarlos con el mejor talent as a service Iván ¿no tienes algo para comentar? aquí tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar por el chat y también por ahí el equipo de Red Sofa les acaba de compartir el link para que ustedes nos puedan compartir si ustedes quieren tener alguna sesión de validación tenemos las puertas abiertas también para poder sentarnos platicar y generar valor allá donde podamos claro Roberto otro de los usos frecuentes que nuestros clientes están dando a este Top Talent es para capacitaciones puntuales debido a que la mayoría de las capacitaciones se han movido a un modelo virtual pues la ventaja de no tener que hacer volar a una persona sino también poder encontrar ese talento para capacitaciones puntuales nos decía un cliente de la industria médica Ivania ya no encuentro consultores perdón consultores no conferencistas porque ya ya agoté todos los que conocía entonces está utilizando nuestra plataforma como una forma también de encontrar talento experto en un tema aunque ese talento no se dedique 100% a ser conferencista es una persona que desempeña un rol en una organización pero que puede sacar hora y media dos horas para dar una conferencia de algún tema puntual así que también invitamos a las empresas y al talento que nos acompaña a que pueda visualizar también esa oportunidad y bueno Roberto si te parece te voy compartiendo las preguntas y las vamos respondiendo entre los dos te parece buenísimo bueno nos comenta Gabriela para ser parte de esta red que se debe hacer ok primera pregunta que nos hace es una súper buena pregunta la forma de entrar es a través de nuestra red de Headhunters y a través de referencias de los talent as a service que ya forman parte de la comunidad el proceso de aplicación es si ya sea la Headhunter o un miembro de talent as a service te refiere tú haces una aplicación que es básicamente un formulario que tú completabas donde te piden las referencias te pide todo el perfil esa aplicación pasa por un comité interno y este comité interno se encarga de hacer las validaciones el check background como que estamos haciendo todo un proceso de validación de reclutamiento y si finalmente se te da de alta se oficializa dentro de la plataforma y también forma parte de estas mesas de trabajo que iniciamos ahora en el mes de junio en donde se van a empezar a compartir los proyectos con los que vamos a empezar a trabajar y que ya tenemos on pipe de las empresas así que ese es el proceso la otra pregunta pregunta y comentario Alejandra Villegas nos dice felicitarlos por tan buen proyecto dentro de los servicios han considerado el área de tecnología sí la verdad es que acá lo importante es qué buena pregunta y aquí estamos enfocados no solamente a tener el talent as a service como persona individual sino que también estamos incluyendo business placement que son business as a service en donde tenemos empresas aliadas que también pasan por el proceso de validación un ejemplo de ellas es el BPO books que forma parte de talent as a service que ellos son un BPO financiero verdad entonces sí podemos ofrecer de acuerdo a las necesidades o el proyecto que tengan como les digo nuevamente nos gusta entender el alcance y a partir de eso hacemos los referrals con las conexiones de los talentos sí la otra pregunta que nos hace un espectador anónimo Roberto es si Red Sofa y el grupo Search se hacen responsables por los resultados que den los consultores sí acá es una figura de como les decíamos de terceros creíbles de validadores y nuestro rol acá es ser los intermediarios ¿verdad? intermediarios en asegurarnos lo máximo posible que el talento que va a ejecutar el proyecto tenga la credibilidad tenga la experiencia y tenga la autoridad para poder desarrollarnos ahora bien nosotros no por la misma naturaleza no podemos hacernos el 100% del cargo de la ejecución sabemos esto como las plazas que pueden ocurrir y nos ha pasado anteriormente nosotros lo que nos aseguramos es que todo el escenario esté a favor para que las cosas pasen de la manera que están planificadas ¿verdad? entonces nuestro rol acá es de ser intermediarios perfecto y hay otra pregunta Roberto que si me permites la puedo contestar y a través del chat nos dice Gretel que con qué figura legal se contrata el talento como un trabajador de planilla o por servicios profesionales bueno Gretel eso va a depender tanto del presupuesto como de la figura que tengas autorizada habrá organizaciones que nos piden tenemos muchos clientes que nos piden contratos a tiempo definido 3 4 6 meses y en ese sentido los contratan algunos dentro de una modalidad de nómina frecuentemente en un modelo de talent as a service es un contrato por servicios profesionales pero eso va a depender también de lo que hablábamos antes de las políticas y en eso las empresas multinacionales tienen 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 quizás un área de mejora más grande que otras empresas más chicas que no tienen tantos temas de confines al interno pero depende de nuevo de tu organización y nos consulta acá solo quiero complementar algo que es parte de las ventajas competitivas de este modelo es que al nosotros estar presentes en 10 países distintos también y que muchas de las empresas que están aquí presentes ya han trabajado anteriormente con nosotros la idea es ofrecer esa agilidad de nosotros ya ser proveedores ya estar registrados pues todo el proceso de pago y todo el proceso sea muchísimo más fácil y sea más ágil para poder para poder ejecutar los proyectos así es y precisamente Roberto esto está relacionado con otra pregunta con dos preguntas que nos hacen acá que nos dicen si la contratación es entre el experto y el cliente nos dice Jairo y Patti nos dice si es posible pagar al grupo searching directamente por el servicio si eso es una de las ventajas como les decía Roberto al estar nosotros inscritos en más de 1500 empresas distribuidas en 10 países que nos va a permitir si tu organización lo que nos dicen es no puedo crear proveedores nuevos entonces Roberto puede ser que sea el talento más va a ser facturado a través de search porque ya estamos inscritos entonces ambas modalidades también se pueden utilizar y no sé si quieres agregar algo para ahí sí aquí Víctor está preguntando cómo se establecen las tarifas y los honorarios nuevamente volvemos al tema de tiempos alcances y dependiendo de los tiempos alcances definimos los costos los costos nosotros los definimos a partir de el nivel de del talento que lo va a ejecutar en los tiempos que se están estableciendo y parte del modelo de nosotros es que sobre esos honorarios nosotros comisionamos un porcentaje de tal forma que el valor que ya ve reflejado las empresas ya incluye las comisiones dentro de este modelo de talent as a service así que los honorarios los definimos acorde al proyecto hemos tenido empresas que nos dicen mira necesito sí o sí empezar a implementar todo este canal de distribución necesito alguien lo conseguimos y entonces a partir de eso desde cero se establecen el tema de los costos pero hemos tenido también dentro de estos proyectos que estamos trabajando nos dicen mira yo solo tengo X cantidad de dinero que puedo pagar mensualmente quién me puede ejecutar esto y a partir de esto nosotros les decimos mira con esto puedes tener tantas horas de Ibania a la semana y esto va a requerir X cantidad de tiempo para poder ejecutarlo entonces como ven aquí es un modelo súper flexible es un modelo súper flexible que lo que estamos buscando es precisamente que ustedes puedan ejecutar o sea poder llevar a la ejecución lo más rápido posible y aquí nos hacían una pregunta que quiero conectar con esto que es qué nos diferencia de las otras consultoras y ponen algunos ejemplos de esas consultorías que nosotros no estamos siendo consultores es más nosotros somos not consulting estamos orientados a la ejecución al proyecto en sí no tanto a poder tener a alguien que únicamente va a hacer la función de monitorear como si fuera un helicóptero y decir ah no este es ti este es el problema y chao me voy sino que estamos buscando y tenemos y hemos creado esta red de talentos que van a venir a arrollarse las manguitas y decir va démosle empecemos a trabajar los proyectos ese es la principal el principal beneficio y que nos diferencia de las otras consultorías sí vamos a ver bueno lo de los honorarios ya lo comentaste y también las sesiones uno a uno que pueden este otorgar a través de que el talento puede otorgar a través de su calendario en nuestra plataforma pues esa ya va a estar con un costo preestablecido pero cuando ya es un proyecto como bien decía Roberto pues alineamos el alcance los tiempos y los recursos bueno yo hay otra hay otra preguntita bueno una observación que nos están haciendo sobre dependiendo del tipo de consultoría así mismo es pues quién quién es la figura que se hace cargo nosotros pues estamos actuando de acorde a las legislaciones de cada uno de los países y la ventaja de esto también conectando la pregunta que está haciendo Andrea Bonilla que dice qué posibilidades hay de tener servicios de talento técnico no como consultor sino hands on y llegar físicamente pues obviamente tenemos talento que está dispuesto de venirse de otro país a trabajar un proyecto temporalmente obviamente eso tiene que estar contemplado entre los costos o se puede trabajar como hemos venido trabajando de manera remota también entonces nuevamente depende de la naturaleza y las necesidades que están en el proyecto así mismo se define si va a ser físico si va a ser virtual si se necesita que tenga expertise en una skill o que conozca un mercado en específico así es como nosotros pues lo vamos definiendo muy bien bueno yo creo Roberto que bueno primero agradecer a todas las personas Alejandro Gómez nos dice muchas gracias por la información muy interesante gracias a las más de 100 personas que se han conectado a compartir con nosotros el día de hoy gracias pues a las empresas que ya están confiando en nuestro top talent y a todas las que vendrán en camino así que bueno no sé si nos regalas vos unas palabras de despedida si no gracias gracias a todos por conectarse tengan la libertad nos encanta platicar nos encanta escuchar las necesidades y los retos por lo que están pasando actualmente dentro de las empresas y aquí lo rico es si hay problemas es mejor ir acompañado y qué mejor forma de acompañarse con el mejor talento o gente que ya ya ha vivido esa experiencia así que no hay que no hay que sufrir en vano si alguien ya pasó por ese camino y ya lo tiene recorrido pues ahora con con talent as a service eso es lo que estamos buscando poder acompañarlos en este camino para no detener los proyectos y que la limitante de budget no sea un problema así que gracias a todos por conectarse vamos a estar invitando a distintos eventos que vamos a estar haciendo de manera digital también para empezar a crear cultura de proyectos así que nada gracias gracias por conectarse y nos vemos nos vemos pronto gracias gracias Iva cuídate gracias